Buenas tardes. Buenas tardes. Le agradecería manifestar ante la Corte su nombre. Oscar Germán, La Torre Cañete. Muchas gracias. Nacionalidad y lugar de residencia. Paraguaya, Lambaré, Las Mercedes 334, Barrio Felicidad, Lambaré. Muchas gracias. El declarante deberá limitarse a contestar clara y precisamente las preguntas que se le formulen. Se le informa que fue citado por la Corte para declarar sobre la alegada regularidad de las investigaciones fiscales. Se le informa que de acuerdo con el artículo 53 del reglamento de la Corte, los Estados no podrán enjuagar a las presuntas víctimas, a los testigos y a los peritos, a sus representantes o asesores legales, ni es que se representan contra ellos o sus familiares, a causa de sus declaraciones, dictames rendidos o su defensa legal ante la Corte. Le agradecería que se ponga a pie para que el señor Presidente le tome el juramento a rigor. De pie, por favor. ¿Jura o declara solemnemente que dirá la verdad, toda la verdad y nada más que la verdad? Lo juro. Señor Latorre, nuevamente bienvenido. Muchas gracias. Agradecemos mucho su presencia en esta audiencia. A continuación, las partes van a realizar un interrogatorio y si así lo consideran pertinente, la jueza y los jueces también podrán preguntar. Con mucho gusto. Daré la palabra a la representación del ilustre Estado de Paraguay para que realice el interrogatorio y favor de identificación para la cuestión del audio. Adelante. Correcto. Sergio Cosia, Procurador General de la República del Paraguay. Muchas gracias, Honorable Corte. Doctor Latorre, respecto a la investigación de supuesto secuestro de los señores Arrón y Martí, ¿qué medidas se tomaron para garantizar una investigación independiente? Bueno, en primer lugar quiero manifestar que tomé conocimiento del hecho o de la aparición de los señores Arrón y Martí estando en el Brasil con mi familia. Me llamaron de la oficina y al día siguiente viajé a Asunción. Me reuní con Fabián Centurión, que me explicó la situación y me dijo también lo de lo que estaban denunciando a estas dos personas, le indiqué que hiciera lo que correspondía según su saber y entender. Y unos días después, Fabián Centurión imputó a Javier Casal, a Antonio Gamarra y a un oficial de apellido Shembori, cuyo nombre no recuerdo. Posteriormente, ante una excusación de Fabián Centurión, procedían a nombrar a cuatro fiscales que tenían mucha experiencia en la tarea investigativa. Uno de ellos había sido defensor público, pero de los mejores. Y fueron ellos los que se encargaron de la investigación. Habilitamos un ala en el noveno piso, de manera que ellos pudieran trabajar tranquilos. Pusimos todos los recursos, tal vez los pocos disponibles, a disposición de los fiscales. Y me cupo hablar con ellos en ocasión de la declaración testifical a la que me convocaron. Oportunidad en que nuevamente ratifiqué que la decisión de la Fiscalía General era que la investigación se hiciera abierta, sin limitaciones y sin importar quienes estuviesen afectados por ella. Puedo asegurar a la Corte de que esa investigación se realizó con criterio de objetividad. No hubo presiones externas ni internas, porque en aquel momento, felizmente, la Fiscalía General y el Ministerio Público, en realidad, tenían un alto grado de independencia, porque no estamos vinculados a ningún grupo político en particular. Entiendo que la situación que se planteó fue sumamente confusa. Hubo actitudes y hechos que realmente llamarían la atención a cualquiera, por lo menos a uno que conoce de investigaciones y a uno que conoce básicamente las reglas procesales. Por ejemplo, el día en que aparecieron a Ron y Martí, hubo dificultades para acceder al lugar donde ellos supuestamente estaban internados. Y llamativamente, quien recibió esa declaración era una joven funcionaria de Fiscalía, relatora fiscal. Es decir, trabajaba en Fiscalía General, estaba asignada a Secretaría General, no cumplía funciones de asistente, y esta joven resultó ser integrante del Partido Patria Libre. Quiero también aclarar de que la investigación del señor Juan Arrón no tuvo ningún contexto de cuestiones políticas. Nosotros estábamos investigando, y permítanme referir esto porque me parece absolutamente necesario decirlo, estábamos investigando la causa del secuestro de la señora de Bernardi. Advertimos de que los mensajes eran dejados en oficinas o residencias de personas vinculadas a la señora de Bernardi. Habían dejado una en la casa de una hermana o en la oficina de una hermana de Juan Arrón, por lo que comenzamos a poner vigilancia en aquellas viviendas vinculadas familiarmente, por razones de consanguinidad o afinidad con el señor Juan Arrón. Perdón, con el señor, con la señora de Bernardi. La señora de Bernardi, el hermano de la señora de Bernardi, era esposo de una de las hermanas de Juan Arrón. Uno de esos mensajes requiriendo el pago del secuestro fue hallado o abandonado en la casa de la madre de Juan Arrón y fue encontrado inmediatamente después de que éste visitara a su madre y luego se retirara del lugar. Eso fue constatado por personal de la Fiscalía del Ministerio Público y ese elemento fue de vital importancia para tener una primera idea de quienes podrían estar vinculados al secuestro de la señora de Bernardi. Unos días después, pocos días después, aparece el señor Marcos Álvarez, quien se presenta diciendo de que era un activista político, que había sido instructor de Juan Arrón y este señor señala de que Juan Arrón, Anuncio Martí y Colmán, no recuerdo el nombre exacto, se habían presentado a su casa pidiéndoles que guardara un bolso cuyo contenido era dinero. Eran billetes en dólares que sumaban 450 mil dólares en total. El señor Marcos Álvarez se acercó a Fiscalía, presentó ese bolso, por temor a quedar comprometido con un probable secuestro. Hicimos la verificación de esos billetes y constatamos de que se trataban de parte del dinero que había pagado el ingeniero de Bernardi a los secuestradores y que él mismo se encargó de fotocopiar y entregar esas copias a Fiscalía. Con esos datos, pues teníamos una ya gran evidencia importante de quienes estaban detrás del secuestro de la señora de Bernardi. Para ese entonces, ni siquiera teníamos la menor posibilidad de vincular a estos tres sujetos con algún grupo político en particular. Y eso surgió con el correr de las investigaciones fiscales. Esta cuestión, yo querría, permítanme analizarla de la siguiente manera. Dijeron en un primer momento de que Juan Arrón y Anuncio Martí fueron privados y legítimamente de libertad y torturados para extraer información sobre el lugar en que se encontraba secuestrada la señora de Bernardi. La señora de Bernardi recuperó su libertad el día 19, o sea, 11 días antes de que Juan Arrón y Anuncio Martí aparecieran. Dijeron también que fue con el propósito de comprometer políticamente al Movimiento Patria Libre. El Movimiento Patria Libre, por lo menos yo, ni conocía que existiese. Definitivamente, llevar cuestiones políticas al plano judicial no era precisamente la política del Ministerio Público de ese entonces. Además, se dijo de que estaban tratando los miembros de las fuerzas públicas que habían privado y legítimamente de libertad a Juan Arrón y Anuncio Martí trataban de obligarlos a suscribir una declaración donde ellos se declaraban responsables del secuestro. Y ese objetivo realmente sería absurdo, inocuo en un proceso penal, porque ese tipo de declaraciones estaba absolutamente vedada por la legislación paraguaya vigente en ese momento. Se dijo también de que se intentó hacer una mexicaneada en el sentido de que las fuerzas públicas trataban de acceder al lugar donde el dinero lo tenían guardado y, sin embargo, ese dinero, muchos días antes, varios días antes del día 17, que se señala como el de la aprehensión, ya estaba en poder de fiscalía, ya se había labrado un acta y con eso también debería descartarse la hipótesis de la mexicaneada. Cuando comenzó a investigarse y se recabaron los registros de llamadas del celular de Juan Arrón, detectamos de que habían llamadas realizadas al profesor Rez, que luego se convirtió en un testigo importantísimo para la denuncia al decir haber identificado a Javier Casal desde su casa a las 10 de la noche, frente al local del 6J, distante a 200 metros de distancia, como uno de los que realizaron la operación de captura de Juan Arrón y Anuncio Martín. Cuando se hizo la reconstrucción del hecho, se constató que desde la casa del profesor Rez era imposible divisar el lugar de la supuesta aprehensión y cuando el profesor Rez fue requerido para identificar a Javier Casal a quien atribuía el hecho, el profesor Rez identificó al doctor Arturo Jarabelli, que era uno de los defensores, no recuerdo si era de Arrón o de Martí, de características fisonómicas absolutamente distintas a la de Javier Casal, que hacían imposible que pudieran confundirlos. Bajo esas situaciones particulares, se desarrolló la investigación. Quiero acotar también que cuando Marcos Álvarez nos lleva el dinero del secuestro, le dimos la indicación de que nos avisara si esos tres sujetos intentaban comunicarse con él para recuperar el bolso. También había una orden precisa a los funcionarios fiscales de que evitaran cualquier contacto con Juan Arrón, que no hicieran seguimientos ni a él, ni a Martín, ni a Colmán, porque la información que teníamos era de que ellos tenían un buen entrenamiento que les permitía detectar cualquier seguimiento. Entonces, para no arriesgar la situación, la vida de la señora de Bernardi, la Fiscalía no hizo ningún seguimiento con relación a esa situación que se estaba planteando. En los tres secuestros más importantes que me ocupó o que se ocurrieron durante el periodo en que cumplí funciones en la Fiscalía General, el caso de Bernardi, el caso de Admin Riquelme y el caso de Cecilia Cubas, personalmente me encargué de coordinar las tareas investigativas. Abandoné el cargo, porque esa era mi potestad, de Fiscal General y me dediqué exclusivamente a estas investigaciones porque realmente esos secuestros quebrantaron profundamente la tranquilidad de toda la ciudadanía paraguaya. No estábamos acostumbrados, pero en la medida que el tiempo transcurría y las diligencias iban realizándose, comprendimos que esto no era una investigación exclusivamente de un secuestro, cito, que tenía una particularidad que hasta en un primer momento me pareció de una ligereza absoluta. Pero con toda certeza podemos hoy afirmar de que esos secuestros fueron planificados por un grupo de personas mimetizadas en un movimiento político que decidieron abrir la industria del secuestro, que contactaron y se vincularon y específicamente Juan Arrón con gente de la FARC. La Fiscalía tiene los registros de correos electrónicos donde Granda, Rodrigo Granda, se comunica con Raúl Reyes y le comenta de que tomó contacto con él Juan Arrón del Paraguay que tenían un proyecto que querían desarrollar para ganar dinero y que necesitaban el asesoramiento de la FARC en materia de secuestros. La Fiscalía, para no alargar en este aspecto, la Fiscalía tiene sobradas documentaciones que denotan, que demuestran inequívocamente cómo comenzó la industria del secuestro en el Paraguay, cómo Arrón contactó con esta gente, cuánto aportó la FARC en dinero para organizar el secuestro a la de Bernardi y cuánto fue el pago que realizó la gente vinculada al secuestro a las FARC, que fue de 300 mil dólares. Acá, señores miembros de esta Corte, nosotros hemos actuado a partir de las hipótesis que generaban las evidencias recogidas. No teníamos experiencia, pero si hay alguna omisión en el desarrollo de esas investigaciones, si hay un quebrantamiento de algún derecho que yo honestamente desconozco, pues debo declararme culpable de eso, porque nuestras investigaciones, lamentablemente, nosotros las realizamos principalmente a nivel de Fiscalía. No compartíamos mucho con la Policía, por una serie de situaciones que hacían a la confiabilidad que teníamos. Nosotros realizamos esas investigaciones y para ello contamos con el apoyo y la asistencia del FBI, de los Estados Unidos, de la Fiscalía General de Colombia, de la Policía Federal Argentina y también de la Policía Federal Brasilera. Nosotros no teníamos recursos, no teníamos infraestructura, y lo peor es que no teníamos el know-how para enfrentar un caso de secuestro. Aprendimos. Fue muy difícil. Los medios de prensa nos destrozaron. Pero al final del camino, con todas las evidencias que se recogieron, se logró llegar a una acusación fiscal que fue admitida por un juez penal de garantías y que lamentablemente no concluyó el proceso con el juicio oral, porque dos días antes de la fecha fijada por el Tribunal de Sentencia, Juan Arrón anunció Martí y el señor Colmán se dieron a la fuga. Eso es lo que puedo referir preliminarmente al respecto. Por mi parte, si es que me permiten una sola última pregunta, breve. Doctor La Torre, muchas gracias. Y durante el proceso seguido a Arrón y Martí por el secuestro de la señora de Bernardi, ¿fue respetado el principio de presunción de inocencia? Definitivamente que sí. Y prueba de ello es que la Corte, aún tratándose de un caso, de un crimen, como es el de secuestro de personas en nuestra legislación, dispuso la libertad ambulatoria de estas dos personas, o tres personas. En un fallo que técnicamente yo critico, porque no concurría ninguna razón para que eso se diera jurídicamente. Cuando la investigación, la etapa investigativa concluía, la Fiscalía obviamente ya tenía certeza absoluta de la responsabilidad de estas personas. Y en función a esa certeza es que presentó acusación. Una acusación, un requerimiento acusatorio, que repito, fue admitido por el juez penal de garantías, y que en el juicio oral llevó a condena a unos 13 personas vinculadas como responsables del secuestro de la señora de Bernardi. Yo creo que siempre se ha respetado el estado de inocencia de estas tres personas como de las demás que estaban en su momento detenidas con prisión preventiva y que luego fueron llevadas a juicio. Sentencias condenatorias que fueron luego confirmadas en segunda instancia por el Tribunal de Apelación y finalmente por la Corte Suprema de Justicia por vía de casación. Muchas gracias, doctor La Torre. El estado no tiene más preguntas. Gracias.